Lanzan SOS por comunidades indígenas víctimas de colonos armados. Más de 70 familias requieren ayuda humanitaria. Además, Denis Martínez lleva el nombre de Monseñor Rolando Álvarez al Clásico Mundial de Béisbol. Y en otras noticias les contamos cuáles son las mejores películas y mejores actores ganadores del Oscar en su reciente edición. Bienvenidos al Podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slish Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes, 14 de marzo de 2023. El Gobierno Territorial Autónomo Mayang Nasauniyaz, territorio indígena de la costa caribe norte, solicitó ayuda humanitaria para las familias afectadas por los continuos ataques de colonos armados en la zona, especialmente por los habitantes de las comunidades de Wilú y Zabaquitán, las recientes víctimas de los invasores. Los líderes denunciaron que los días 6 y 11 de marzo, colonos atacaron las comunidades dejando un saldo de cinco personas muertas, tres heridas y 16 viviendas quemadas en Wilú y otros dos heridos en Zabaquitán. Más de 70 familias afectadas huyeron y se encuentran albergadas en el colegio de la comunidad de Musawas. Hay desde recién nacidos hasta ancianos. El Gobierno Territorial solicita para ellos alimentos, ropa, sábanas, medicamentos, utensilios de cocina y todo aquello que consideren útil. Los donativos se están recibiendo en las oficinas del Gobierno Territorial, ubicado en la comunidad de Zacalhuas, municipio de Bonanza, o bien llamando a los números telefónicos publicados en su página de Facebook. Un grupo de organizaciones que integran la denominada Coalición Nicaragua Lucha denunció el incremento sistemático de asesinatos en las comunidades indígenas del Caribe Norte, sin que el Estado tenga ninguna acción concreta para frenar los ataques violentos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el ataque, calificándolo de brutal. Instó al régimen de Daniel Ortega a proteger la vida de los afectados, investigar los hechos y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares. Conversamos sobre el tema con el defensor del medio ambiente y de los derechos humanos de las comunidades autóctonas de Nicaragua, Amaro Ruiz, de Fundación del Río. Efectivamente, pues esto no es más que las repercusiones que tienen, el aumento de la violencia en el territorio de la Nación Unida y dentro de la zona núcleo de la reserva de Bío Feragos o Agua. Es decir, estamos hablando de ataques sistemáticos de los procesos de animación que continúan a pesar de las múltiples denuncias que se han realizado. Mira, al principio aquí hay una falta de voluntad política para atender la situación de animación de los territorios. Y evidentemente, esta situación ha conllevado a que haya impunidad de otros asesinatos y que se continúe y que los colonas entiendan que pueden hacer lo que quieren y pueden asesinar a las comunidades mayanas sin ninguna repercusión. Obviamente esto ocurre dentro de áreas protegidas y la responsabilidad del ejército de Nicaragua a través del batallón ecológico, pues es mucha porque para eso se constituyó este batallón y cómo es posible que personas que van a operar ahí, sabiendo pues que es una zona que ha sido militarizada. Y evidentemente, las autoridades institucionales no actúan ni en función de reserva guardar, ni la reserva de Bío Feragos, ni las comunidades indígenas. El ex pelotero de Grandes Ligas, Denis Martínez, llevó el nombre de Monseñor Rolando Álvarez al Clásico Mundial de Béisbol, que se juega en Miami, Estados Unidos. El destacado exdeportista nicaragüense se encargó de hacer el primer lanzamiento en el partido entre la Selección de Nicaragua e Israel, el que dedicó al obispo encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Martínez conversó con el cronista Miguel Mendoza, quien regresó al periodismo deportivo un mes después de ser excarcelado y desterrado de Nicaragua. Esto comentó en el programa Turno al Bate. Yo soy una persona que me ha demostrado lo que se requiere como nicaragüense, lo que necesitamos, gente de valor, de coraje, para que no podamos decidir, dejar que decidan por nosotros. Uno tiene que tener sentimientos y valores y principios para poder determinar qué es de qué estoy hecho. Entonces, pues, él para mí creo que lo está dando una mostración, un ejemplo increíble. Y lo más importante por mi fe, como católico que soy, yo creo que ahí es donde yo me estoy basando, porque verdaderamente eso es lo que me está importando a mí, estar acá. Llevar el mensaje de Dios, porque es lo único que nos puede traer aquí y lograr lo que queremos lograr. ¿Qué pensaste, Denis, de Monseñor y su heroísmo? Bueno, eso es algo, eso es algo intachable, eso es algo que va a pasar y va a ser recordado por el resto de los tiempos. O sea, esto nadie lo puede olvidar, esto no lo podemos olvidar los nicaragüenses, los católicos, porque esto es un ejemplo bien significativo de lo que estamos viviendo. Entonces, no podemos mantenerlo en silencio, tenemos que levantar nuestra voz por las personas que no tienen por qué estar donde están. Entonces, pues, ellos no pueden hablar, ellos no pueden hacer nada. Ahora, pues, entonces, lo que sí podemos hacerlo, pues, tenemos que hacerlo. ¿Supiste que dijo Daniel Ortega que Monseñor no se quiso subir al avión? Yo venía en ese avión y nunca miré, y nadie miró a Monseñor. Por lo tanto, no es tan precisa esa información que dio el dictador en Nicaragua. Bueno, de eso yo no lo sé, tú lo sabes, tú estás diciendo, pero que verdaderamente, pues, yo creo lo que Monseñor dijo. Yo no voy, yo me quedo, aquí quedaré, yo tengo una misión que cumplir, que es la de Dios. Yo creo que eso para mí es lo que más significativo que yo he tomado. Denis Martínez también se refirió al cambio de nombre del Estadio Nacional de Béisbol. En su conversación con Mendoza reiteró que dio gracias a Dios por la decisión que la dictadura de Nicaragua tomó al eliminar su nombre del edificio deportivo, dado que el lugar fue utilizado como un cuartel de los paramilitares y la misma policía durante la represión de 2018. Bueno, pues, yo le di gracias a Dios de que se nos hayan quitado, porque sinceramente... Es un color, es un color. Yo no quería estar relacionado en algo donde se usó, donde salieron los videos de que se habían usado los paramilitares, los francotiradores atacando y matando gente. Entonces, yo no quería estar envuelto en eso, porque verdaderamente el Estadio no era para eso. Era como que están mechando tu nombre. Hasta cierto punto, así es como yo lo tomé, pues. Y por esa razón era que yo estaba orando y rezando a Dios que pasara lo que pasara y pasó. Y entonces, pues, cuando pasó, le di gracias a él, porque verdaderamente ya me siento libre. La audiencia de los premios Oscar aumentó por segundo año consecutivo, con 18,7 millones de espectadores que sintonizaron la gala dominada por el éxito de ciencia ficción. Todo en todas partes al mismo tiempo, informaron medios internacionales. Con el regreso del comediante Jimmy Kimmel como anfitrión y con las nominaciones a verdaderos éxitos de taquilla como Top Gun, Maverick y Avatar, El Camino del Agua, los organizadores estaban esperanzados en volver a conquistar al público en esta edición de los premios. La audiencia promedio incluso aumentó un 12% en comparación con el año pasado, marcado por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en el escenario. La tendencia en alza es bienvenida ante la pérdida de espectadores en masa desde que compiten con las plataformas de streaming y contenido de las redes sociales. Sin embargo, se trató del tercer número más bajo de audiencia en la historia de los premios de la Academia. Los premiados fueron Todo en todas partes al mismo tiempo, la extravagante cinta de ciencia ficción con piedras que filosofan y dedos de salchicha. Esta arrastró en las principales categorías, alzándose con siete estatuillas, incluida la de mejor película. Michelle Yeo hizo historia al convertirse en la primera mujer asiática en recibir el Oscar a la mejor actriz, gracias a su rol en la irreverente película. Navalny, una cinta que se adentra en la tragedia del envenenamiento del prominente opositor ruso encarcelado, Alexei Navalny, se alzó con el Oscar al Mejor Documental. Y Brendan Fraser selló un inesperado regreso a Hollywood al ganar el Oscar al Mejor Actor por su poderosa interpretación en el drama La Ballena. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de dos universidades más, la Universidad Panamericana de Nicaragua, UPAN, y la Universidad del Pacífico, UNIPER. Según el Ministerio, el órgano rector CNU y el CENEA evaluaron ambas universidades. En la Universidad UPAN encontraron que no cuenta con una oferta académica consistente ni una autorización para ofrecer carreras en el exterior. Además, no tienen una infraestructura adecuada para impartir su oferta académica. En el caso de la Universidad del Pacífico, el Ministerio argumentó que tampoco logró el cumplimiento de los elementos mínimos en su oferta académica y que no cumple con los mínimos relativos a investigaciones científicas, docentes contratados a tiempo completo y una estructura institucional, entre otras obligaciones. El líder e integrante del movimiento campesino, Sergio Argyuren Mena Amador, originario de Juigal Pachontales, es uno de los presos políticos a quien la dictadura de Daniel Ortega no excárceló. Este próximo 19 de abril cumplirá un año en prisión, acusado de supuesta posesión de drogas. Su familia pide que sea incluido en la lista de reos políticos, a quien Daniel Ortega se niega a liberar. Afirman que el joven es hermano del opositor Fiedrich Mena Amador y sobrino del líder campesino Pedro Mena. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El fanático sandinista Juan Caldera fue avergonzado en el estadio de los Marlins en Miami, Estados Unidos, cuando se encontraba disfrutando del partido entre Nicaragua y Venezuela. El polémico comerciante de pollo fue encarado por nicaragüenses que le gritaban asesino y pedían que se retirara del lugar. A pesar de la burla de Caldera ante los nicaragüenses, los oficiales que se encontraban en el lugar decidieron moverlo de su sitio, mientras los presentes aplaudían porque fue retirado de su asiento. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Hasta la próxima.